Hemos tenido una reunión el día miércoles donde los estudiantes juntamente con sus profesores eligieron el día 6 de diciembre hacer la cena blanca que va a ser en la ciudad cultural como todos los años si bien la cena blanca era el 7 tradicionalmente, bueno este día acá es sábado entonces los profesores y los alumnos como les decía eligieron el día 6 así que no hay ningún problema, va a ser así y ya estamos ultimando detalles en lo que va a ser toda la preparación faltan todavía muchas reuniones con los docentes y con los estudiantes a fines de ir aclarando distintos puntos El costo de la entrada todavía no está definido, lo que le hemos pedido a los profesores es que averigüen cuánto está una tarjeta en distintas fiestas y eventos privados que se hacen para empezar a conversar sobre eso si bien ha habido información de que la tarjeta iba a tener un monto determinado esto comunicarles a todos, sobre todo a los padres que son los máximos interesados en que no hay todavía definido un costo ¿Cuándo se definiría esto? Mirá, la semana que viene vamos a tener una nueva reunión, yo calculo que en ese momento puede definirse el precio Hay una iniciativa de realizar una cena blanca fest justamente para tratar de aminorar el costo de la tarjeta, ¿esto es así? Así es, esta la vamos a denominar igualmente que la Cultural Fest donde la iniciativa y la propuesta que nosotros le hemos trasladado a los chicos es que vamos a hacer esta fiesta donde el gobierno de la provincia se va a hacer de manera íntegra cargo de este evento y se le va a entregar tarjetas a los chicos de entradas para que la puedan vender de esta manera van a poder recaudar y todo lo recaudado es íntegramente para el colegio de esta manera pueden pagar la tarjeta y también ayudar a aquellos chicos que no puedan pagar la tarjeta y el excedente de la venta queda para el colegio ya sea para invertirlo en las carrozas del año que viene o bien ayudar a los chicos de cuarto que también pueden ayudar este año a vender esas entradas para poder financiar el costo de una próxima edición de la cena blanca ¿Tienen fecha para esa edición? Sí, esta va a ser el 29 de noviembre, es una semana antes de la cena blanca y esto es por motivos de economía en el armado y desarmado de los escenarios entonces se va a utilizar prácticamente lo mismo que va a ser utilizado en la cena blanca para esta cultural feste ¿Van a invitar a algún artista o cómo piensan? Va a haber artistas locales seguramente, tanto en la fiesta como en la cena blanca ¿Cuántos chicos calculan que van a participar este año en la cena blanca? Mirá, no tenemos un número determinado, el año pasado fue el año que más participantes hubo en la cena blanca pero no menos de 4.000 personas seguramente ¿Van a poner fecha también para lo que es la rendición de cuentas? Sí, seguramente más o menos se hace una semana antes o unos días antes eso ya lo vamos definiendo de acuerdo a las intenciones de los docentes que son quienes recaudan el dinero y abonan la tarjeta Ahora en estas reuniones no se ha contemplado o ha habido alguna iniciativa alguna inquietud por parte de docentes o alumnos de replicar lo que se realiza por ejemplo en San Pedro que los alumnos participan de la cena blanca pero no pagan una tarjeta Mirá, siempre hay alguien que paga la tarjeta Pensar en una cena blanca gratis es ficticio La entrada alguien la tiene que pagar Lo que nosotros tenemos es esta iniciativa que lo que buscamos es que los chicos se preocupen en vender la entrada y no pedirle dinero a los padres para la entrada porque ya los padres tienen muchísimos gastos Entonces el Estado lo que hace es proporcionarle esta cena esta fiesta, perdón, para subvencionar lo que es la cena blanca Igualmente en la cena blanca, como ustedes saben el Estado también participa y participa de forma activa y se generan muchos gastos en lo que es la organización y el despliegue de una fiesta que dura 12 horas Recordemos que los chicos entran a las 6 de la tarde aproximadamente y se van a las 6 de la mañana Entonces es una fiesta que dura 12 horas donde el costo es altísimo ¿El tema del lunch ya lo tienen determinado todavía o no? Bueno, nosotros le hemos enviado también a todos los colegios un formulario para que elijan los artistas locales que quieran que estén presentes en la cena blanca y también el menú Esto es bueno aclararlo El menú puede ser el menú tradicional o puede ser un menú distinto que los chicos quieran el que ellos quieran Puede ser desde un sándwich, una milanesa o la cena tradicional que son carnes o pollos Pero esto que quede bien claro el menú lo eligen ellos ellos lo prueban y ellos determinan qué es lo que van a comer esa noche